Música Hoy recorrimos casi 100 kilómetros de la red ferrea que se ha recuperado Salimos desde San Rafael de Lebrija Llegamos hasta Puerto Acapulco, acá en el río Magdalena, que lo ven en el fondo Este es un punto realmente de multimodalismo Entra el tren y acá, atrás mío, descargas para que las barcazas acá a la derecha puedan descargar y cargar en el tren Y puedan continuar con su tránsito Para el país en general trae un beneficio enorme El tren presenta un menor costo, alrededor del 20-30% Frente al camión es un medio complementario que puede mejorar la competitividad del país Acá estamos hablando de cerca de 800 kilómetros de red ferrea Que van desde La Dorada hasta Santa Marta Que pueden ser usados fácilmente por los industriales, por los colombianos ¡Gracias! ¡Gracias!